Espionaje contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. La vez pasada que usted se pronunció acerca de esta situación revelada en el diario de New York Times, hubo organizaciones que se pronunciaron y exigieron a la Fiscalía General de la República que se investigue esta situación no sólo contra el subsecretario Encinas, sino también contra padres y madres de los 403 normalistas, sus abogados, representantes de víctimas e integrantes del GIEI, porque señalaron que sí se han dado este tipo de espionajes en contra de quienes están investigando el caso de CINAPA y el espionaje contra Encinas. Gracias. Bueno, repito, así, muy claro. Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie. No somos iguales, no hacemos espionaje. Se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley por seguridad nacional. Es lo que hacemos. Lo demás es una invención y es con el propósito de perjudicarnos. ¿Quiénes son los que espían? Todavía. Los que espiaban antes y siguen espiando. Y ahora son nuestros adversarios. Y no dudo que algunas agencias del extranjero. Entonces, no sé si quiera decir algo del general, pero yo creo que yo soy comandante supremo de la Fuerza Armada. Si sigue habiendo estos casos de espionaje, presidente, por parte de los que usted está mencionando o sugiriendo... Ah, claro que sí. ¿No debería la FGR investigar esto? Sí, pero son las guacamayas que hackean y son nuestros adversarios que hasta reciben dinero del extranjero. Esos son los que están espiando. Y los que quieren confundir, culpándonos a nosotros. Es como el mundo al revés. Yo tengo... No sé cuándo se usa la inteligencia. Pero esto que grupos, colectivos que están preocupados... No, es la derecha. Es el conservadurismo. No, es la derecha.